Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. Una batalla completamente mexicana que se va a dar muy pronto entre Oscar Valdés y Miguel Berchel. Quería escuchar tu opinión de qué piensas de esta pelea. Y esa pelea, la verdad, es un tirote. Es de las peleas que vengo esperando desde que la anunciaron, desde que se escuchaban rumores de que iban a pelear. Y la verdad estoy como bien nervioso por esa pelea porque Valdés tiene boxeo, tiene todo para poderle ganar a Berchel. Pero Berchel es un peso natural en su división. Fuerte, es un peleón que está en su mero momento. Entonces, tiene una pegada dura también. Y yo veo esa pelea muy, muy peligrosa para Oscar. Yo quiero que gane. Era mi compañero de trabajo y tengo aún amistad con él. Hablamos, platicamos. Y la verdad me gustaría que saliera Víctor Valdés y que cumpliera su sueño de ser campeón mundial en la WC. Porque siempre ha querido ese título y nunca se le ha dado la oportunidad. Ahora se le está dando. Pero sí es bien disciplinado. Trae condición, pero sí es una pelea que veo bien peligrosa. Realmente me reservo mi resultado, que podría decir, pero vamos a esperar a que llegue esa pelea. Y ojalá yo estoy con Oscar, 100% con Oscar Valdés. Sí, en realidad es una gran pelea. Y no solamente nosotros los mexicanos, los latinos, estamos esperando. Pero en el mundo del boxeo se sabe que es una gran pelea y a ver qué resulta de esa gran batalla.